La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi, para todos los momentos, presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Cody, Parry, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Con el auspicio de Coop, el sabor de la familia. Y aquí estamos otra vez, listo para dar comienzo a otro programa de Cocineritos. Cocineritos. ¿Qué? ¿Perdad? Cocineritos. Cocineritos. ¿Por qué no lo hacemos como si fuera un programa centroamericano? Chicos, estamos haciendo Cocineritos. Cocineritos. ¡Vamos a comer esas cosas ricas! ¡Vamos a comer esas cosas ricas! ¡Vamos a comer esas cosas ricas! ¡Esto es portugués! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y si lo hacemos en España? Pues que ahora pues que vamos a hacer Cocineritos. Un programa súper bueno. Esto parece Lugo. ¡Oh, oh, oh! Pues que vamos a hacer Cocineritos. ¡Che! ¿Cómo están? ¿Aún vives? ¿Cómo vives? No te enojes. Bueno. ¡Señores! ¿Usted no le saluda a usted todavía? No. ¡Venga, vamos a saludarla como se merece! No, pero acá, acá, venga, venga, venga. ¡Aca! ¡Abrácenle! ¡Dios lindad! ¡Masiado nos queremos luego! ¡Ya! ¡Dios! 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 Voy a presentar el programa. Bueno, voy a dar la bienvenida. Bienvenidos a Cocinaritos como todas las tardes con recetas súper fáciles y súper ricas. Hoy vamos a cocinar. Yo sé lo que quiero comer hoy. ¿Qué querés comer hoy? Hoy quiero comer hamburguesas con panceta Ochi. ¿Y? ¿Usted es telepatético? No, soy patulético. Hoy vamos a comer hamburguesas especiales con panceta Ochi. ¡Ya! ¿Usted es telepatético o leíste mi receta? No. Es que todo el programa es patético. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y yo traigo una palabra para colaborar con el día de hoy. La palabra... le perdió otra vez. No, la tengo que más oír. La palabra es atención. Atención. Pepita. Pepita. ¿Qué es Pepita? Pepita. Pepita la pistolera es una Pepita mexicana. Ah, yo pensé que la palabra era atención. No, Pepita. Tu morcillo que las gallinas suelen tener en la lengua. Dos. Semilla de algunas frutas. Tres. Pepita. Trozo rodado de oro u otro material nativo. Material. Material nativo que suele encontrarse en terrenos de aluvión. Bueno, muy largo. Me perdí en el número tres. Oro u otro metal nativo rodado que se encuentra en terrenos de aluvión. Entonces, no, algodión. Y además también tengo un chiste. Muy bien. A ver. ¿Se me olvidó? Ay, ¿cuál era mi chiste? Yo tengo un chiste. ¿Cómo era mi chiste? ¿Puedo contar mi chiste? Sí, cuente, cuente. Bueno, ¿cómo reconocemos a un gallego en un submarino? ¿Cómo reconocemos a un gallego en un submarino? ¿Cómo? Porque es el único que lleva paracaídas. ¿Se acordó o no se acordó? Muy bien. ¿Se acordó de tu palabra o no? En el chiste quiero decir. Buenísimo. ¿Y cuál es la única planta que no tiene raíz? ¿Cuál es la única planta que no tiene raíz? ¿Cuál? La planta del pie. ¿Cuál es la única planta que no tiene raíz? ¿Cuál es la única planta Bueno, vamos a empezar a cocinar entonces ya en un parry. Por favor. Ya empecé en realidad, así que no sé por qué le pregunto. Voy a morir. Bueno, mira, yo ya agarré un pequeño pasito que es, o sea, no sé si rehogar. Puede ser, se le puede decir también. Ese aroma me mata. Sí, a cualquiera le mata. Lo que hice fue no ponerle aceite porque mi idea es quitarle el aceite a la panceta. Entonces, por eso no le colocas aceite. Pero la receta pide aceite porque es para la hamburguesa. Sí, porque hoy cocinamos hamburguesas especiales con panceta hoy. No hay nada más apetitoso que el aroma a la panceta frita. Cuatocino. Como dijo Chanchi la vez pasada. Bueno, esto, una vez que saca todo el aceite, ya lo podemos hacer a un lado y ya lo podemos retirar. ¿Sí? ¿Esto ya está listo? Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. He llegado con la alegría de Ochi. ¡Uy! ¡Qué aroma que hay acá, che! ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Panceta! ¡Pancetita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo que qué voy a hacer con ella? Hoy cocinamos hamburguesas especiales con panceta Ochi. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué belleza! O sea, que está de rechumiendo la comida hoy. Por supuesto, como siempre. Pero yo vengo tan mal, tan desesperado. ¿Por qué, por 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 qué? Es posible. Miren, que la gente no aprenda a manejar es una cosa, pero que la policía no colabore no puede ser. ¡Uh, uh, 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 uh! Me golpeo la cabeza en la mesa. ¿Permiso? ¿Sabes por qué? Mientras que la gente hace cosas espantosas en la ruta, cosas horripilantes, horrorosas que nadie las puede creer, un día esto va a haber un accidente gravísimo y va a morir de a 30, 40. Algo horroroso, la policía está en las calles parando autos para pedirle tonteras. Para ver que está mal estacionado. Eso no conduce a salvar a los graves accidentes. Por favor, saquen a toda esa policía que está perdiendo el tiempo ahí y pongan a resguardar las calles y las grandes avenidas donde se hacen las grandes faltas contra las leyes del tránsito. ¿Entendieron? Punto. He dicho, me enojé. Muy bien. No está bien, no está bien. Mejor voy a alegrar un poco la tarde con un poco de música y alegría porque nuestra academia Chanchi Day Break Around the World Don't Worry Me. Happy trajo esta música para el día de hoy. Venga, bailar, venga, venga, venga. ¿Ya? Vamos juntos, manito, manito. Ya. Vamos a un cordillo, regresamos. Vamos a un cordillo, regresamos. a mí. Mi pareja, ahora ya se... Hola, Bessie. Hola. ¿Cómo estás? Bien, tía. Muy contenta de estar con ustedes en esta hermosa tarde. Muy bien. Te comento algo rapidito. Ya. ¿Te puedo hablar de Coop? Sí. Sí. Te comento que el queso que estamos utilizando hoy es el queso Guda de Coop. Y te comento de que Coop es vida, que no puede faltar en tu mesa, que Coop es el sabor de la familia y que tiene un montón de productos. Sí, de productos, variedad, una variedad impecable. Leche, yogur, yogur con cereal y los quesos. Tía. Impecable. Ahora mismo voy a colocar el queso Guda. ¿Qué es? Si le sobra un poquito de queso, ¿me lo puede dar a mí? Tía. No lo hizo antes, mira. Ya le dije, ya te veo en mi hogar. Está vacío. No me quede en mi targo. ¿Sabes qué? Le voy a dar la, la, la... Una fruta entera con todo el queso para usted, ¿sí? No llores, le voy a dar un yogur. Yo te quiero algo mejor. Vamos a. Gracias, tía. Bueno, entonces, ponemos, ahí, mezclamos. Listo. Ponemos un poquito de sal. Y vamos a agregar ahora la panceta que teníamos ahí. ¿Sí? ¿Esto ahí se entiende bien? ¿Se entiende hasta ahí? Totalmente. Es una cosa tan sencilla. Bueno, entonces. No entendí un pepino, pero hay que decirle que sí para que no se sienta mal. Cuando vas a una crítica con tu trivia tan dolorosa como esa, la puedo decir más abajo, por favor, para la próxima. Gracias. Ahí. Ponemos esto a un lado. Vamos a cocinar ahora la hamburguesa. Ponemos aceite. ¿Qué es lo que quieren? ¡Hamburguesa! ¡Hagan fila! Prendemos... Primero está el fotógrafo. Ahí. Ponemos la hamburguesa. Ahí. Ahí. Y ahora vamos a hacer como una pieza de tortillita que es lo novedoso que tiene esto. Vamos a colocar ahí. ¿Verdad? Vamos a prender el fuego primero. Mejor sería. Porque con fuego las cosas como que se cocinan mejor. Claro. Estamos a mover. Y mientras esto se cocina vamos a empezar a hacer esto. Mira. Tengo pan para hamburguesa. Y voy a ponerle mayonesa. ¿Usted le gusta la mayonesa? Me encanta. ¿El ketchup? No. ¿La mostaza? Tampoco. Bueno. A mí me gustan ambas. O sea, los tres. A mí me gusta la mayonesa que yo hago con ajo y perejil. Y con un poquito de cebollita de verdeo. Claro. Por supuesto. La vez pasada me fui a tu casa y me enamoré de esa salsa y la hago siempre en casa. Te robé la receta y no me retes. Aunque ahora no es muy conveniente hacer ese tipo de cosas porque dicen que hay como salmonella en los huevos. Entonces el huevo crudo es un poquito peligroso, ¿eh? Sí. Porque la salmonella es una bacteria de porquería que nos molesta bastante. Exacto. Vamos a poner un poquito de lechuga en las... en el pan, ¿verdad? Le pueden poner tomate y le pueden poner lo que quieran. Aro de cebolla. También. Ahí. Y debo leer mi receta entonces. Voy a ir moviendo mientras esto. Hamburguesas especiales con panceta ochi, ¿sí? Ingredientes. Tres unidades de pan para hamburguesa. ¿Sí? Pan para hamburguesa. Tres hamburguesas. 100 gramos de pan zeta ochi. Un mazo de lechuga. Una cucharada de aceite. 100 gramos de queso Buda Coop. Yo lo corté en pedacitos. Cuatro cucharadas de mayonesa. Seis huevos y sal. Y listo el pollo. Y listo el pollo. Lista la hamburguesa. Bueno. Entonces tenemos aquí la... Eso tiene rico olor, Díaz. ¿Qué? Tiene rico olor. Gracias. Bueno, vamos a un corte. La tortilla la ponen aquí en el pan, la ponen en la hamburguesa y listo nada más. Vamos a un corte. ¡Qué fácil! Y listo el pollo. ¡Qué fácil! Bueno, llegó el momento de saber el resultado final del juego de la palabra de hoy. La palabra de hoy es Pepita. Pero antes que diga, puede decir primero el chiste porque siempre, como dice usted, el mismo orden. Ah, bueno. Dale. ¿Quiere el chiste? Sí. ¿Qué le dijo el policía? ¿Qué le dijo el policía al gusano? ¿Qué le dijo? Rendite, tenemos rodeada la manzana. Yo tengo otro. ¿Cómo sabes cuando un gallego roba un banco? ¿Cómo sabes cuando un gallego roba un banco? ¿Cómo? Hace un agujero para entrar y hace otro agujero para salir. Pobre gallego. Gracias por el aplauso. Bueno, Pepita. Dale. Tu morcillo que las gallinas tienen en la lengua. Sí. Que suelen tener, no siempre suelen. Semilla de algunas frutas. Trozo rodado de oro u otro metal nativo que suele encontrarse en terrenos de aluvión. ¿Cuál de las tres es la correcta? La uno, la dos o la tres. La uno, la dos y la tres. Ya. La uno. ¿Usted, su mamá, tenía gallinas? Eh, sí. Yo también en mi casa cuando chico tenía gallinas y mi abuelita decía ¡Uy! La gallina tiene pepa y con la punta de la uña le cortaba la puntita de la lengua, ¿verdad? Sí. También la sandía tiene pepas y también encontrar una pepita de oro. Por lo tanto, las tres son correctos. Muy bien, Gotti, chócalas. Muy bien. Han ganado. A comer hamburguesa entonces como premio. Por supuesto. Bueno, esto queda como una tortillita si lo ven acá en cámara. Se ve la tortillita, ¿verdad? Se ve bien. Muy buena. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? A mí las hamburguesas nunca me han gustado mucho. ¿Por qué? Pero esta me la voy a comer porque debe estar de re chupete. Porque tiene pancita. Exacto. Porque tiene mayonesa. Exacto. Porque tiene una tortilla espectacular. Exacto. Porque tiene lechuga. Y lo más importante. ¿Por qué? La hizo usted. ¡Oh! 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 Bueno, este ya le hice antes este comendo, Parry. Otra vez. El Lord también quiere. Ah, bueno. Hay dos nomás. ¡Ja, ja, ja! Te voy a invitar. Espera un poco. ¡Ustedes no! ¡Qué pesado! Siguen llegando animales para el casting, ¿eh? ¿Cuánto es la... el debut? Todavía no sé, pero hay una de animales allá afuera. Cada día llegan más. Yo quiero decir algo antes de ir, ¿no? ¿Qué querés? Quiero decir que me vean a través de mi Facebook. Sí. Y que nos vean en la revista Cocina Rica. Sí. Que nos manden chiste, por favor. Ajá. Alguna recetita o algún consejo para darle a los nenes. Muy bien. Bueno, esto otra vez te lo aclaro que ya hice antes. ¿Está bien? Ya voy con la... Ay, qué me gusta. Me gustó ese... Ya. Bueno, Farri, hoy quiero un mensajito tuyo en la fanpage de Cocinerito, ¿eh? Voy a esperar tu saludito. No entendí. Que escribas algo en la fanpage. Un chiste, algo. Ah. Ya. Bueno, espérame. Voy a tomar mi escalera de electric y me voy porque me está esperando Mercedes. Bueno. Toma escalera de electrica. Chao, chao. Hasta mañana. La revista Cocina Rica todos los días en tu mesa y productos Ochi para todos los momentos presentaron Cocineritos con los auspicios de Coop El Sabor de la Familia. Fue una realización de Alicante Alicante Guadalajara que ha una verdad de la cará que ha pasado la cará de la cará de la cará ¡Gracias!